Me llevo un paquetito esta mañana que estaba loca por abrirlo a ver, es solamente una cosa pero me hace mucha ilusión porque no para de versela a los Influs todo el tiempo vale, entonces me compré este pantalón de aquí se ve enorme enorme, enorme que es así, cargo con los bolsillitos por delante que se lo he visto a la surfer, a Violeta a Lola, a todo el mundo y yo también lo quería y vale un foquinojo de la cara vale 50 euros y yo me pedí la talla 36 porque se veía que venía con manchito y yo lo quería pues así por la cadera me lo probaré y se los enseñaré en otro vídeo pero parece divino o sea, el pantalón que todo el mundo necesita me parece amo